Invasiones biológicas Las invasiones biológicas son especies de origen remoto que alcanzan un nuevo territorio y se propagan por él a gran velocidad, alterando la estructura y funcionamiento del ecosistema receptor y causando daños ecológicos y socioeconómicos. Etapas de la invasión La primera etapa es el transporte. La especie es transportada desde su origen hasta el territorio nuevo. La segunda etapa es el asentamiento. La especie es capaz de sobrevivir y reproducirse en el nuevo ambiente. Se dice que la especie se ha asilvestrado o naturalizado. Solo una de cada diez especies transportadas son capaces de naturalizarse. Y por último, la propagación. ¿Qué grado de propagación ha demostrado una especie exótica naturalizada para ser considerada invasora? Debe propagarse de tal manera que llegue a superar notablemente en población a las especies nativas, de forma que pueda poner en peligro la persistencia de las especies nativas que habitaban en un principio. Cuando estas especies lleguen a ocasionar importantes impactos ambientales o económicos, entonces se les llama plaga. ¿Durante cuánto tiempo debemos seguir considerando la exótica? Hay un momento en el que la especie alcanza un equilibrio estable con las demás y pasa a formar parte del ecosistema. En nuestra península, especies como el algarrobo o las chumberas son ejemplos de este proceso. ¿Cuáles son las causas que originan a las especies invasoras? En el mundo actual, la globalización y la facilidad de transporte de objetos, animales, plantas y humanos genera situaciones que raramente se dan en la naturaleza. En ciertas plantas exóticas que invaden con éxito, se ha visto que el cambio climático, el incremento de CO2 atmosférico y el aumento de la disponibilidad de nitrógeno contribuyen en muchos casos a acelerar su expansión en zonas de sombra. Consecuencias ecológicas Desplazamiento de especies nativas Esto sucede cuando la especie introducida es más resistente y ocupa el mismo nicho ecológico que una especie nativa, pero con mayor eficacia. Hibridación y contaminación genética Ciertas especies exóticas que llegan a naturalizarse pueden intercambiar material genético con especies nativas, pudiendo amenazar la persistencia de estas últimas. Alteraciones de las redes de interacción entre especies de la comunidad A menudo, las nuevas especies interfieren en las interacciones establecidas entre las especies nativas de una comunidad. Así, las plantas exóticas compiten con las nativas por los polinizadores y los dispersores de la zona. A continuación, vamos a ejemplificar las sustancias invasoras en nuestro país. Para empezar, eucaliptus es una especie procedente de Australia. Estas plantaciones intensivas son una amenaza para muchos anfibios y reptiles ibéricos, en la medida en que suponen una alteración y o pérdida de la vegetación autóctona, así como modificaciones importantes en la dinámica de los ecosistemas originales. Econia crassipus es una especie procedente de Sudamérica y se conoce como el lirio acuático. Pueden cubrir extensiones completamente e impiden que la luz del sol llegue a las plantas acuáticas nativas, agotando de esta manera el oxígeno del agua. La tercera especie es Penicetum cetaphium y procede de África, tiende a aumentar el riesgo de intensos incendios forestales a los que se adaptan bien y plantea de esta manera una amenaza adicional a ciertas especies nativas. Otra especie invasora dentro de la península y en el sur de España es Nicotiana glauca, cuyo nombre vulgar es Tabacomoruna. Hoy en día se encuentra ampliamente naturalizada en las provincias costeras mediterráneas y suratlánticas, penetrando hacia el interior hasta Extremadura, Albacete y Toledo, y también en los archipiélagos. Suele aparecer en ambientes varios, muros viejos, ruinas, escombreras, zonas rocosas, ramblas, etc. Siempre en ambientes más o menos áridos y generalmente cerca del mar. En España se introdujo de manera intencionada, igualmente con fines jardineros, primero en el archipiélago canario y posteriormente en las costas mediterráneas de la península. Se cree que fue introducida en Europa en el año 1827. Ya se encontraba naturalizada en la isla de Tenerife en 1852, escapada de los jardines siendo hecha la primera cita de la especie en territorio español. En la península se señala como naturalizada en las provincias del sur en 1883 y en Cádiz en 1889. Arundodonax, originaria de Asia, conocida comúnmente como la caña común. Es una especie de planta herbácea perteneciente a la familia Poaceas. Ha colonizado el área mediterránea y norte de África desde tiempo atrás a lo largo de ríos y acequias. Es una planta semejante al bambú, del que se diferencia porque de cada nudo sale una única hoja que envaina el tallo. Sirve de protección a la fauna, al ser muchas veces la única vegetación densa disponible. Carpobrotus acinaciformis, originaria de Sudáfrica. Es una especie de planta suculenta perenne, perteneciente a la familia Aizoáceas. Son ampliamente cultivadas, especialmente para fijación de dunas y taludes. Presenta un marcado carácter invasor debido fundamentalmente a su capacidad de multiplicación vegetativa, reproducción asesual por agamospermia y reproducción sexual. Roedores y gaviotas dispersan los frutos, mientras que su sabor desagradable elimina el control por parte de herbívoros. ¿Qué se puede hacer al respecto? Aumentar los recursos económicos y humanos dedicados a la investigación, gestión y divulgación del problema. Introducir métodos de control que intenten evitar la propagación, químicos como pesticidas o biológicos, introduciendo un enemigo natural, parásito o depredador. ¿Y tú? ¿Qué puedes hacer? Al viajar, hay que asegurarse de no traer semillas o insectos pegados a la ropa o a los zapatos. No caigas en la tentación de traer un recuerdo de una planta exótica. Y no liberes al medio especies exóticas. Esto es todo. Espero que te sea de utilidad. Y este material supone un apoyo didáctico a nuestro manual de prácticas multimedia de botánica. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!